Q-Online se esté preparado, esta semana va a ser mucho mejor que la que tuvimos contra Estran. O sea, siento que era necesario el cambio, porque más que nada Adniel y Cefix son los que se encargan en Traff. Es un equipo argentino y Surus igual que Leviathan y nos motiva a competir contra ellos. Realmente ahora mismo no nos genera mucho que sean Leviathan, porque son una organización nueva, sin historia, y Surus es mucho más grande. En el año pasado, no, no en el año pasado, no en el año pasado, no en el año pasado, no en el año pasado. No, no en el año pasado, no en el año pasado. Es verdad que tiene mucha experiencia, es un jugador veterano, pero siento que tengo experiencia más que nada en el rol en sí. El 7, por ejemplo, es el campeón. Sí, pienso que es como nuestro rival a vencer en este split, por así decirlo, así que creo que sí es como nuestro enfrentamiento más complicado. Estran 선수들 간 친분이 없어서, 딱히 할 말을 없고, 거기 감독과 친한데, 이번에 이기고, 고기 oda 먹겠습니다. Gracias. Gracias.